por Cactus Jack Studios, la muerte blanca, en estos momentos estoy sentado frente a mi computadora, inmóvil de miedo, en cualquier momento seré asesinado, hoy, un amigo mío me contó una historia, su tía lo cuidaba desde que era un pequeño, y hace un par de noches le contó como murieron sus padres, él hizo una muy buena imitación de ella, yo los conocía muy bien, estaban realizando un trabajo en algún pequeño y sucio pueblito en Costa Rica, cuando un hombre entró agitado en el hospital de los misioneros una noche, totalmente aterrorizado, les dijo que su hermana había sido asesinada por la muerte blanca, y que él estaba seguro de que vendría ahora por él, que es la muerte blanca, aparentemente es una especie de coco, algo como ese estúpido chupacabra o algo así, la gente del pueblo le llamaban la muerte blanca, o la niña de blanco, porque se supone que es el espíritu de alguien que odió tanto la vida, que ella juró regresar por las personas que se atrevieran a hablar de ella, la hermana del hombre, le contó sobre el espíritu vengador horas antes de su muerte, era una niña con ojos enormes y muertos en sus órbitas, los cuales lloraban bilis, esa cosa se movía sin siquiera mover sus pies, y seguía a sus víctimas hasta su casa, ahora, si tú no te habías dado cuenta de que esa cosa te seguía, una vez que llegaras a tu casa, comenzaría a tocar la puerta de tu recámara, una vez por tu piel, la cual usara para reemplazar su piel decadente, 2 por tus huesos, los cuales usará como armas para matar a sus víctimas, 3 por tu corazón, el cual usará en su cuello, 4 por tus dientes, los cuales pulirá y mantendrá como sus trofeos en una caja, 5 por tus ojos, con los que verá a tus seres queridos, 6 por tu alma, la cual se comerá por completo, nunca descansarás jamás una vez que estés dentro de ella, ella repetirá esto en cualquier espejo o puerta que esté entre tú y ella, no podrás correr más rápido que ella, pues es más rápida que el hombre más rápido del mundo, y si huyes de tu casa cuando ella está tocando la puerta, no será tan cortez contigo una vez que regreses y clame tu alma, el hombre estaba completamente seguro de que esta cosa había matado a su hermanita, trató de ir con la policía, pero nadie quiso escuchar, fue con el sacerdote del pueblo, pero en cuanto el sacerdote vio a esta cosa tras de él, lo corrió de la iglesia, resulta que esta cosa solo vendrá por ti si ves como ella asesina a alguien, o si alguien, quien sea y como sea, te cuenta sobre la muerte blanca, el hombre en cuanto terminó su historia, robó un auto, escapó, y nunca jamás lo volvieron a ver, aparentemente, los papas de mi amigo le contaron a su tía inmediatamente después de que el hombre huyera de la misión, y al día siguiente, encontraron sus cuerpos destazados y sin piel, lo más extraño de todo esto, sus cuerpos estaban cubiertos de pequeñas manitas, su tía estaba realmente asustada y borracha cuando le contó todo esto, él me contó esta historia a primeras horas de la mañana, después de declarar con la policía, su tía fue asesinada anoche, lo llamé ayer por la noche, y me dijo que lo estaban siguiendo, y que estaban tocando la puerta de su cuarto, le dije que no me jodiera, se paró un poco la bocina del teléfono y la dirigió hacia la puerta, y pude escuchar que tocaban lentamente a su puerta, momentos después escuche que abrieron la puerta de golpe, y escuche los gritos desesperados de mi amigo, y entonces, escuche la voz de una niña pequeña, testigo, colgue inmediatamente, hace tres minutos alguien empezó a tocar en el espejo de mi cuarto, creo que ella tocara unas seis veces en mi espejo, después tocara en la puerta de mi casa, y quizás después lo haga en la puerta de mi cuarto, lo hace lentamente, creo que quiere asustarme más, hacerme saber que mi muerte está a solo unos momentos, empezó a tocar la puerta de mi cuarto hace un par de minutos, ella terminara conmigo en cualquier minuto.